La gente está muy contenta porque están viendo resultados. Por ejemplo, este fin de semana que inauguramos estas sucursales del banco, nos tocó inaugurar el domingo una en Iztacalco, llena Magdalena Michuc, es una sucursal grande que va a atender a muchísimos beneficiarios de los programas de bienestar, adultos mayores, becarios, los jóvenes construyendo el futuro, personas con discapacidad, sin comisiones. Y va a ser el banco con más sucursales y con más recursos destinados a la población, porque ya este año el banco va a manejar cerca de 500 mil millones de pesos. Pero para el 24 va a estar muy cercano a los 800 mil millones, cuando se tengan todas las sucursales del banco.